Si borran el pasado dime tú qué futuro tendrán nuestros hijos Repetirán los mismos errores, van por el mismo camino No le interesa saber la verdad, prefieren estar confundidos No están preparados para conocer el verdadero enemigo Fueron millones de almas sin esperanzas tiradas en el océano atlántico Considerado animales, propiedades Con látigo era el cástigo, refugio eran los llantos Con leyes que decían que no tenían almas ¡Me falta el arma! Sin héroes que vengan a rescatarte, ¿cómo podrá escaparse? Si no le quiera que te muevas, puede ser que esté peor que antes Borrando tu nombre y tus raíces, pañetando tu origen El único nombre que hoy recuerdas es el de Kunta Quinta El cual puso su vida en riesgo, su naturaleza y su derecho Por proteger el nombre de sus ancestros No podemos comparar el tiempo, debajo de la iglesia y el templo Crucificaban almas para implantar temor, justificándolo como un ejemplo ¿Qué tan baja puede llegar la densidad del ser humano? Por poder un ser, trata al prójimo como un gusano La miseria y el dolor le daban satisfacción a los líderes en su corazón Y hoy juegas el papel de la víctima, dime cuál es tu razón Si corran el pasado, dime tú qué futuro tendrán nuestros hijos Repetirán los mismos errores, van por el mismo camino No le interesa saber la verdad, prefieren estar confundidos No están preparados para conocer el verdadero enemigo No hay palabras que expresen ver tu padre y tu madre colgadas del cuello Y reconocer que su pesadilla no es un sueño La palabra raza en sí es división pura La religión y la ciencia es la guerra que más perdura En la historia yo no he conocido una mujer que tenga más coraje que Harriet Tubman Después de escapar su esclavitud, volver al horno Provocando la guerra civil por los derechos humanos Fue mucha la sangre que se derramó para que sean liberados Imagínate una mujer dando a luz en el medio del mar Con cadena en los pies, cadena en el cuello y no sabe lo que es libertad Trayendo a una criatura a la luz que vino a sufrir nada más Después de dar a luz, la tiran en el mar Para que no haya peste, para que no haya enfermedad La solución era tan fuerte como un triste final Si borran el pasado, dime tú qué futuro tendrán nuestros hijos Repetirán los mismos errores, van por el mismo camino No le interesa saber la verdad, prefieren estar confundidos No están preparados para conocer el verdadero enemigo No reconoces el privilegio que tú tienes hoy Mucho sacrificio with no choice La única salvación era la muerte y alivio pa'l dolor Hoy quieren borrar toda la información de la historia de nuestra memoria Solo toma a un idiota con poder para distribuir información errónea Está en ti saber si se siente bien o se siente mal Estuvieras interesado en algo que nadie le da importancia Oh, porque todo el mundo lo ve Oh, porque todo el mundo lo ve Pues tírate del puente si se tiran dos o tres Sabías que para poder saber el futuro tienes que entender el pasado Para que hoy en el presente estés preparado El nuevo curriculum de la educación en nuestra sociedad Es ocultar la verdad sin darle la oportunidad de avanzar Y es donde te preguntas si todo esto es un plan para mantener el ser humano En la baja densidad de cuerpo, mente y espíritu Para el beneficio de la servitud De aquellos que aclaman ser mejor que tú Justificándolo esclavitud Y es donde te das cuenta que hay poderes Que se alimentan de la baja densidad del ser humano Del dolor, de la crisis, del miedo, de su ego De la vanidad, del deseo De lo material y la envidia por lo ajeno La palabra perdón es muy difícil para aquellos Que pasaron por los errores de nuestros ancestros